Crear realidad aumentada con la aplicación HP Reveal HP Reveal es una herramienta que nos permite crear realidad aumentada de una forma sencilla Disponiendo de versiones para dispositivos móviles y una versión web con mayores funcionalidades En este video tutorial nos centraremos en la versión móvil para Android Lo primero que haremos será ir a Google Play, buscaremos la aplicación HP Reveal y procederemos a instalarla en nuestro dispositivo móvil Aceptaremos los permisos de acceso y esperaremos a que se haya instalado Una vez instalado pulsaremos sobre abrir Al ejecutarse lo primero que nos aparecerán serán unas pantallas de bienvenida en las que encontraremos alguna información sobre la aplicación Al llegar a la pantalla de registro nos crearemos una nueva cuenta Para ello incluiremos un nombre de usuario, una contraseña la cual deberemos de repetir y opcionalmente podemos incluir un correo electrónico Pulsamos sobre Join para que se cree la cuenta y ya se habrá lanzado la aplicación Vemos que en la parte superior derecha tenemos un icono de información y pulsando el mismo se nos mostrará una descripción de los diferentes elementos que posee dicha pantalla Lo primero que haremos será ir al icono menú desplegándosenos la pantalla exploración En la parte inferior tenemos una serie de funciones Veremos la primera de ellas que nos permitirá crear un aura Lo primero que deberemos de escoger es el overlay que será el elemento que nos aparecerá superpuesto a la imagen de nuestro dispositivo móvil en cuanto enfoquemos el elemento que definamos como trigger o disparador Vamos a ver primero como escogerlo de la librería que posee HP Reveal pudiéndolo realizar de forma manual o utilizando la caja de búsqueda de la zona superior Una vez elijamos el elemento que queremos utilizar pulsaremos sobre Select Ahora será cuando tengamos que elegir el disparador Lo haremos moviendo las esquinas del cuadro selector y en la zona inferior vemos una barra deslizadora que nos indica lo apropiado que es este disparador Si la barra está en rojo podría presentar dificultades y si está en verde sería correcto Una vez ajustado pulsamos el icono de la cámara Esperaremos a que lo procese y dependiendo del tipo de objeto que sea nos permitirá variar su posición o en este caso al ser un objeto 3D también nos permite girar el mismo Una vez ubicado en el lugar correcto pulsamos sobre Continuar Deberemos de incluirle un nombre recomendando sea descriptivo para que nos sea más fácil localizarlo y también podemos configurar que el aurea sea pública o privada Una vez realizado pulsamos Finish y vemos como el aurea ya está disponible y vemos como si enfocamos el disparador con el visor nos aparece superpuesto el elemento que hemos indicado Ahora veremos la misma operación pero además de crear el aura el elemento superpuesto también lo crearemos desde nuestro dispositivo móvil Para ello iremos al menú Crear y en vez de Library elegiremos Device En la parte superior pulsaremos sobre el icono Más y vemos que tenemos dos posibilidades importarlo desde la librería o utilizar directamente la cámara de foto Pulsamos Cámara y nos permite elegir foto o vídeo Una vez elegido en el caso de que tengamos más de una cámara en nuestro móvil elegiremos desde qué cámara queremos realizar la foto o el vídeo Realizamos la foto de la imagen que queremos utilizar como Overlay le incluimos un nombre a dicho Overlay ya que el mismo podrá ser reutilizado para otras aureas Se nos pregunta si nos gustaría crear un aura con este Overlay pulsamos Sí Enfocamos con el móvil y definimos el área del elemento que vamos a utilizar como disparador de la realidad aumentada y pulsamos la cámara Al igual que anteriormente movemos y situamos la capa de Overlay donde más nos interese pulsamos Avanzar incluimos un nombre a nuestro aura y pulsamos Finalizar con lo que ya habríamos completado el proceso de crear esta nueva aura Otro de los menús que vamos a encontrar dentro de la aplicación es el de Buscar En el mismo encontraremos tres pestañas para buscar canales, aureas o todo Para ello utilizaremos la caja de búsqueda de la parte superior incluyendo el término que queramos buscar Nos aparecerán tanto las auras como los canales que presenten dicho término Si pulsamos sobre los mismos nos aparecerá el canal que ha creado dichas auras En la parte superior vemos como dispone de tres botones Seguir, Me gusta y Compartir Es importante saber que si queremos utilizar las auras de algún canal debemos de seguirlo Al seguir este canal vemos como desde el visor podemos utilizar el aura ya creada Por último vamos a ver el menú que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla Usuario En el encontramos tres pestañas Los seguidores Nos permite visualizar los usuarios a los que seguimos Pulsando podremos acceder a los mismos y desde los botones de la parte superior podemos dejar de seguirlos darle a un me gusta o compartirlos También en la parte inferior nos encontramos con las miniaturas de las auras que tienen creadas Volviendo al menú usuario nos encontramos con la pestaña Mis auras Teniendo acceso tanto a las auras públicas como privadas Quedándonos finalmente la pestaña Account desde la que veremos los datos con los que estamos registrados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!